¿Tiene una elección en la mañana? Claro, sí, a toda madre. Para no entrar. Hermano, a ver, más allá de la comida, a ver, en cuestión de estructura, güey. O sea, ¿le hace falta algo al bacho? ¿Qué tal sus laboratorios, sus baños, etcétera? ¿Qué pedo, güey? Todo 100% honesto. Los laboratorios yo los veo bien. Son como, son unos de física y unos de química, ¿no? Están completos. Están completos. Ok. Tienen lo que se necesita, lo que se piden las, ¿cómo se llama? Las prácticas. Todo está bien de eso. Y este, pero aquí va el detalle. A ver, sé sincero, échale. El detalle son los baños. El baño, güey. ¿Qué pedo con el baño, güey? Aunque sea hay jabón. No hay puertas, güey. No hay agua. No hay puertas. O sea, te pueden ver acá zorrando. Hay algunos que no tienen puertas. Ok. A veces no hay agua. O sea, el magnitorio no tiene agua tampoco. Algunos han de traer, pero muy rara a la vez. De la nave es un... Una gotita cayendo de agua. Un mojón cien ahí. Un mojón cien ahí. A la madre. O sea, los baños sí están deprobables del baño. Calificación del 1 al 10, yo le pondría... Menos 10. Menos 10. Menos 10. Ya está cabrón, güey. Está muy cabrón, güey. No mames, nunca habían dado una calificación así, güey. Menos 10. Los baños del bacho 19. A ver, pero en cuestión de hombres, en el de mujeres están que sea, pues, respectivamente, o están parejos. Pues, yo no he entrado, güey. Pero... Pero, pues, como ellas te dirían, no, la verdad, el baño está bien sucio ahorita. Pues, no se quejan, porque realmente, pues, yo siento que ahí es más limpiecito, más acá. Es que las mujeres son más limpias, güey. Sí. Eso es lo que... O sea, las mujeres son más limpias y, por ende, pues, tienen el baño más limpio. Sí, claro. Y los hombres, pues, sí nos valen, ¿no? Claro. Hacemos nuestra firma a tamaño extra bond. Sí, sí, sí. Ahí hacemos una historieta. Pero... Digo, o sea, si así están los baños de hombres, por ende, yo pienso... Güey, que en el de mujeres sí está también mal, güey. Pues, yo digo que sí. Es que, como dices, son más higiénicas, más comportables. Hasta eso, güey. Unos podrían no comportarse en el baño y romper las puertas, pues, por ende, están ahí rotas. Sí, por ende. No por algo se van a cayer o no, no. O sea, que también es nuestra responsabilidad que tengamos los baños así. Pero, a ver, gordo, a ver, desde el primer semestre, ¿viste eso de los baños? Sí, claro. O sea, sí le dan solución. Ahí está mi compañero, el Inge. Y el Inge es el que arregla las puertas, el que le mete a la llave y la chingada. Él, mis respetos, güey, porque se va y se mete al pinche baño y hace lo que cualquiera no haría. Ah, y también respeto a los que, ¿cómo se llama? A los que limpian. Ok. Porque, pues, imagínate ver ahí un... Un gonzote. Un gonzote. Una víbora de cacabel, güey. Una víbora de cacabel. Chingada, 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 chingada. Tiene que acabe. Pero bueno, mi respeto es para el Inge. Para el Inge. La linda tiene que... Yo, yo, que ella llega a su caso leyendo a culo, güey. Y él se echa un baño, porque se llega así a besar a la novia. No, no, no. Trabaja los dos turnos, güey. Y trabaja los dos turnos. Saludo al Inge. Le mando un abrazo y un beso también. Nuestro respeto, chingada, porque usted sabe qué pedo. Usted sabe qué pedo. Le gusta su chamba, güey. Le gusta su chamba. Le gusta su chamba, güey. No cualquiera. No cualquiera, justo, güey. Hermano, y a ver, ¿no hay cierta rivalidad con los de la UNITEC que están por ahí cerca? ¿Tiene alguna rivalidad allí con algún... ¿Burros, güey, que tienen? Bueno, en realidad, ahí en el bacho no hay... No hay nada. Todo está tranquilo. Está tranquilo. Y rivalidad, siento que no nada que ver. O sea, hay poca distancia. Pero, pues, no, todo tranquilo. La neta, hasta hay güeyes de la UNITEC que invitan a güeyes del bacho a las fiestas. Ah, mira, ok. Chingón, chingón. Sí, realmente, todo tranquilo. Todo tranquilo ahí. A ver, por esa parte está chido porque está la armonía, güey. Porque no hay... Por ejemplo, en otros bachilleros hay hasta porros, güey. Sí, sí, sí. Y hasta madrazos hay, güey. Sí, no, no. No, por eso, cuando vayan los porros, siempre que dicen que van los porros, nos echamos a correr. Sí, güey. No, no, tan grave no es, pero hasta los de la escuela dicen, no, espérense, igual, nos guardamos tantito. Ah, mira, hasta eso está bien. Está cool, los cuidan, güey, en cierta forma, güey. Así es. Y, pues, ya nos resguardan y ya cuando dicen que ya si van o no van, ya nos sacan. Sí, justo. Y eso, ¿cuántas veces te ha pasado? Este semestre como tres veces dijeron que iban a ir y no fallaron. Pero, ¿de qué escuela o qué? Porque también está cerca la boca esta que escogiste, las treces. También está cerca. ¿Estás muy cerca, güey? Sí, en el Kona, güey. No, pero los del Kona dicen que son los bachos, los porros los que van allá. ¿El Kona bacho? Ajá. ¿Quién sabe qué Kona? Hay uno cerca. Está cerquita, pero realmente yo no he visto así. Cosas así. No, no te necesitan todavía en ese pedo. No, yo ya me voy a mi casita saliendo. Ah, está chido, está chido. Hermano, a ver, más aparte de la escuela, digo, los baños están así, güey. Ya me dice lo de los maestros, cómo son, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué sientes tú que le hace falta al bacho? Que tú digas, que recuperen esto, que hagan esto y que quiten esto. ¿Fuera de los baños? Bueno, la neta, los baños. Los baños son los primordiales. Los baños, este, es que siento que realmente eso no falta mucho, pero como digo, los baños, de la salida libre, porque, pues, o sea, realmente siento que la salida libre estaría muy bien. La neta, sí, güey. Y la entrada a las canchas. Eso sí, güey, que las tengan encerradas. ¿Qué pedo? ¿Cómo no? No, ma, qué pedo, ya ni los del reclu, güey. Los del reclu la tienen su propia historia, güey. Pero, ¿por qué te dan tanta limitación ahí? Si son, si son acá peleoneros, si son de acá de, de que me vale gorro, no voy a entrar. Por algo las deben cerrar. Por algo las deben cerrar, a lo mejor acontecimientos pasados, por algo están cerradas. Puede ser. Pero, pues, siento que, o sea, ahorita no peleas ahí, ahí en el bacho, ¿no? Sí, suena pelearse, güey. Siempre, últimamente, sí se han peleado, güey. O sea, a madrazos, acá, sí. ¿Y el motivo es algo chingón o es por morras o por qué pelear, güey? No hay que entrar mucho en esos detalles, pero se podría decir que a veces se morras, porque los ven mal, güey, o por algo. Es que, güey, Icatepec te chacalea, ¿eh? Claro. Icatepec te chacalea y una de esas que vayas pasando, no sé qué vaya pasando, o se miran acá mal, luego, luego, en corto, ¿no? ¿Qué me miras de acá, güey? Sí, sí, sí. O sea, por ende, son más las peleas, güey. Sí, claro. O sea, por todo siempre va a haber pleitos, ¿no? Pero, pues, es inevitable, ¿no? Es inevitable, güey. Justo. Hermano, ¿algo más quieres saber aquí del bacho, güey? ¿Alguna experiencia acá culerona que te haya pasado que todavía no las puedas esperar, güey? Hombre, pues, échale, güey. Ah, no es cierto. Todo chido. La verdad, todo relax. Una vez nada me querían partir la mano. ¿Y, güey? Pues, de ahí no pasó. Ah, no pasó nada. Ok. Pero, ¿hiciste algo culero? ¿O por qué te querían? Realmente yo no soy de meterme así como que en pedo. Yo siento... Eres tranquilo, güey. Pues, siento que soy muy relax, la neta. La neta, sí. Y, pues, yo tengo, pues, nada más acá mi, como se llama mi personalidad, así es tranquila. Y los que me conocen lo saben, pero no es como que yo me vaya y me meta en pedos. O sea, ese pedo que tuve fue por pura chingadera, nomás. Sí. Pero, pues, es inevitable, como estábamos diciendo, ¿no? Ok. Hermano, a ver, por ser la... A ver, yo remarco mucho la colonia, el municipio que es de Calpepec. ¿Qué pedo? O sea, ¿hay operación mochila o algo así ahí? Es que no mames, cabrón. Una de esas te va a saltar adentro en el baño, otra estás cagando. Y luego no hay cortas. Luego no hay cortas y te agarran ni cuatro ahí, güey. ¿Qué pedo? Hay operación mochila, no sé, güey. ¿Qué pedo? ¿Cómo? ¿Cómo se cuidan, güey? Entonces... ¿Cómo se cuidan, güey? ¿Qué pedo?